Si me comprendieras Si me conocieras Que feliz serías Si me comprendieras Si me conocieras jamás Dudarías Ya que estando lejos Tú no eres ajena Porque vas conmigo Tus cienes reflejos Alivian mis penas La noche es testigo Si me comprendieras Si me conocieras Que feliz serías Y mis condiciones Serían las razones que tú Que tú aceptarías Si me comprendieras Si me comprendieras Tan siquiera un poco Todo cambiaría Porque al fin verías Es que por ti Estoy loco Puro brazo Pégale cabello Pégale cabello Y compadre Ricardo Caballero Canta Así Ya que estando lejos Tú no eres ajena Porque vas conmigo Porque vas conmigo Tus cienes reflejos Alivian mis penas Alivian mis penas La noche es testigo Si me comprendieras Si me comprendieras Si me conocieras Si me conocieras Jamás sudarías Y mis condiciones Serían las razones Que tú aceptarías Si me comprendieras Si me comprendieras Si me comprendieras Tan siquiera un poco Todo cambiaría Porque al fin vería Que por ti Estoy loco Bienvenidos Qué bonita introducción Y qué maravilla Esto tiene sabor Ritmo Y romance Y esta noche pinta muy bien Con esa canción de introducción La verdad felicidades No, pues estamos felices José Antonio Méndez Agradeciendo Como dices compadre Este bello tema De José Antonio Méndez Agradeciendo a la gente Que todos los días Cada vez nos ven más Cada vez se suscriben más Estamos encantados Y agradecidos No dejan de poner Nuestros programas Ya hasta nos quieren Muchas gracias La verdad Cada vez me entero más Y nos comentan Y quieren ya que sea jueves De la siguiente semana Estamos muy contentos Y por agradecimiento Les traemos un Un regalazo Compadre Yo estoy bien contento De que esté Esta estrella con nosotros Amiga de mucho tiempo De muchísimo tiempo Pero aparte de las Personas más Bonitas De corazón Te lo digo Pero es una bonita De alma De veras Una de las mujeres Encantadoras Que te tiene en la mano Que siempre están de buenas Que Bueno ¿Para qué digo más? Que tiene una sonrisa Maravillosa Y nuestra querida Raquel Vivo Raga Gracias 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 de verdad Por acompañarnos Esta noche Es una noche mágica Estamos aquí En Arritmo de Bohemia Y me da mucho gusto Mucho gusto Compartir Tú sabes cuánto Te quiero raro Oye tantos años ¿Verdad? Tantos años Nos conocimos en TV de noche Imagínate Yo fui a concursar Ya llovió Como 15 años Como 15 años Yo fui a concursar En las grandes voces ¿Se acuerdan que les platicé? Ah Desde que salió Dijimos el coquillo Y ya va a ganar O sea No tiene Es que era la mejor voz Me echaba tantas porras Raquel siempre me decía Vas a ganar Vas a ganar Y yo ya salía Como potrillo Potrillo desbocado Sabes Yo la disfrutaba mucho En el escenario Y luego que he tenido La fortuna De irla a ver al Lunario Que la vi cantar Llorona Ay como yo lloraba Y decía Que tétrica me veo Y yo aquí sentaba Como fans La última vez Que estuvo en el Lunario Sí Que estuvo con el maestro Manzanero Con Pancho Ahí te fui a ver Yo estaba también ahí presente Qué maravilla Es que es una artistaza Y aparte la queremos mucho La queremos Qué linda Es entrona Eso sí Hasta me dijo Mira porque como el programa Vamos a cantar de todo Ay qué miedo Vamos a cantar de todo Me dijo No te preocupes Voy a sacar el iPad Por si no te sabes Las canciones Nunca me sé Ninguna canción ¿Cómo le haces Los cantantes Para aprenderse Tantas canciones ¿Tú cómo le haces? A mí ya se me están olvidando Fuera de broma Pero no sé Yo sabía Más de 500 boleros A los 16 años ¿De veras? A los 16 Él no nació para más Mira qué bárbaro Me acuerdo de algunos Pero fíjate que ya se me están olvidando Por eso sacamos el tumba burros Porque en este programa Sí se vale Sí se vale Y aparte es una cosa relajada Estamos en la sala de la casa Y los amigos de allá de YouTube Y de donde están Si nos escuchan en el podcast También pues se sientan con la confianza De sacar su teléfono Y cantar con nosotros Oye ahora Ahora que abrieron con la de Si me comprendiera ¿No? De José Antonio Méndez Yo me acordé de La Gloria Eres Tú Pues la echamos de una vez ¿La hacemos? Yo cada vez no sé En qué tono No deja buscar la letra Por si me la hagan Pero estás en buenas manos Porque están Los mismísimos piratas Oye Para que pidan canciones de Cujo Eres mi bien Lo que me tienes taciada O sea para ella En re 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 Mejor para ellas Para ellas sí Vamos a hacer Porque de José Antonio Méndez Tiene toda la canción La de Novia Mía También es de él ¿No? Obvia mía O sea te echamos todas Te dije que es Noche Cubana Pidan canciones de Cuba Hasta la Guantanamera Les vamos a cantar Pero los tienes secos Roca Eso Roca Estás impactado Con la belleza de mi Yo estoy exacto Yo estoy así O sea Su belleza me está Haciendo que se me seque el cerebro Pero ¿saben qué? Ya no va a ser de esa manera Los voy a poner ¿Y ahora qué? A tomar dulce demencia Oye muy buen punto el tuyo No pues empecé a sentirme así Como que la verdad No está bien Como que la garganta raspaba ¿No? Venga Les voy a dar dulce demencia Que es un mezcalito Ligerito Ay que rico Rico Pasa sabroso Hay que darle besitos Como dice mi queridísima Rosy Y te voy a dar la prueba a ti Eso Yo fíjate que es lo que tomo mezcal Y solito Al mezcal y a las mujeres Hay que respetarlas Eso Porque la mayoría de las otras bebidas Tienes que mezclarla con refresco Claro Y ahí es donde gordas Entonces el detalle está En tomarte el mezcalito derecho Y listo Producto oaxaqueño Dulce demencia Agave espadín Una de verdad Es un mezcal joven Como nosotras Como nosotros Como nosotros Como la noche de hoy Gracias Roquita Chulo Oye ¿Qué tal ahora con la vacuna? ¿Todos quieren ser mayores de 60? El medio artístico Todas eran más Todas Como dice el coque Oye Son más jóvenes que nosotros Y ahora Ya todas son mayores de 60 Salud El coque ya se vacunó Salud Si estaban con el pendiente El coque lo vi en el twitter Que lo puso Salud Salud Y dinos que te parece Dulce demencia Oye que tengo que hacer mención Aparte de dulce demencia De como te quiere el coque Antes de yo conocerte Ya te quería Por lo que él me contaba de ti Te ama Te ama Son familia Si somos familia exactamente Ahora si ya nos sentimos Mis hijos crecieron con sus hijos Con Axel y con Marisol Son de la edad Que bonito Ahora si que Que bonita familia Ay muchachos Que bonita familia Que bonita Ahora si ya con el calor del mezcal Un traguito de sol Ay está riquísimo Está muy rico Ahora si vamos a cantar Eres mi bien Lo que me tiene estaciada ¿Por qué negar que estoy Eres mi ilusión? Dios Dios dice que la gloria Está en el cielo Y que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No, no, no No necesito ir al cielo Si alma mía Amor de mi ilusión La gloria Es tú ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Venga, Raquel! ¡Venga! ¡Qué sabor! ¡Muérate! ¡Salud! ¡Otro poquito! Arriba, abajo, al centro Y para adentro ¡Salud! ¡Salud! ¡Que haya! ¡Que nos toquen en casa! ¡Salud! 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 ¡Brindemos por el amor! ¡Ay! ¿Por qué no? ¡Ay! Dios Dios dice que la gloria Está en el cielo Y que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía Amor de mi ilusión La gloria eres tú ¡Ajá! ¡Cómo de que no! ¡Ay, qué rico! Se quiso cantar y se cantó Así de bonito ¡Muy bien sabor cubano! Ese es... ¡Ay! No, te lo trae a flor de piel Está en la sangre Está en la sangre Está en la sangre ¿Sabes qué un día me pasó En Casa del Coque En una fiesta A lo mejor tú estabas Como yo estaba muy tomada No me acuerdo Yo también No me acuerdo cuántos éramos Tú sabes que las fiestas del coque Son memorables ¡Qué tiernas! Maravillosas Solo recuerdo Yo ya tomada Traía un mal de amores feo Y estaba el grupo Mira, uno de los integrantes tuyos Estaba en la fiesta Porque eran de las hamburguesas asesinas Y entonces estaba yo Tomy, Tomy Traía mi mal de amores Y el coque que es tremendo Me dice ¡Ándale! Súbete a cantar Y en una de esas veo que andaba Ricardo Arjona Y dije No, pues si él Pues yo también Dije ahorita Yo me subo Y me voy a aventar una De que no me aprieta el zapato Sino el corazón ¿No? Pero ya me subo Y me dicen Los muchachos Víndate La Gloria eres tú ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pena yo he pasado! Ya tomada Yo gritaba el nombre del hombre El difunto El paz descanse Y decía Fulano mi vida La Gloria eres tú Y el grupo Tú Le gritaban el nombre del difunto La Gloria eres tú Mira ya tomado Pero para eso es la bohemia Uno hasta refleja Si estás enamorado Como en mi caso ahorita Si traes mal de amores También te cura ¿Verdad que sí? También Rosy está enamorada ¡Ay mi Rosy! Yo creo que iba a decir Que también traía mal de amores ¡Eres de las mías! Muy enamorada Ya nos tocó bueno Todos estamos enamorados Todos estamos enamorados Siempre he dicho Que los hombres Son como los aguacates ¿Cómo es eso? Compras un kilo Y a lo mucho uno Te sale bueno Y a ti y a mí Ya nos salió el bueno Pregúntale a mi vieja Ya habíamos comido Mucho desperdicio Ya nos tocaba Mira Ya uno Yo ahorita Uno mayor vacunadito Es lo que Yo estoy contenta Ya se vacunaron Ya se vacunaron Raquel Así es Mira ya vacunado Ya valen más Claro Es lo que yo también digo No Ni se nos acerquen Mayores Son los de ahorita Un aplauso por favor Un aplauso a mi Raquel Eso No pues ya la hicieron maestros Hombre mayor que no Contagian otra cosa Pero el COVID ya no Alegría Contagian alegría Sabiduría Posiciones ¿Cómo que posiciones? En el Senado digo Posiciones Bueno también deben saber más Me imagino Como pasan los años Por supuesto La experiencia vale más Que cualquier temprana edad Un hombre Cuando ya es hombre Sabe cómo tratar a una mujer Eso sí El hombre tiene la edad De la mujer que acaricia ¡Ay ole! ¡Ay ole! Papi Por eso todos Se las buscan jóvenes No No Pero tú y yo Somos muchas macas A ver Raquel ¿Somos jóvenes Como el mezcal ¿Sí o no? Sí Raquel Amiga no tanto La verdad Mira yo Yo cuando veo A las muchachas jóvenes Y todo Le digo a mi marido Ya ni hablar Tú tienes mucho tiempo Viviendo en México Estás igualita Que cuando yo te conocí La verdad ¿Tú crees? De veras Te acuerdas que los comerciales De que bailaba rumba O así No me acuerdo cuál era ¡Ay claro! Hice uno así ¿Verdad que sí? Era de una ¿Me puedo aumentar el comercial? Claro Ahora me acuerdo Porque era La voz no era mía Pero me pusieron a actuarla Y así Era la de Ladafón Lada acaba de sacar Era así Mi tarjeta La datel Tororongo Ladafón De las tarjetas De los teléfonos de calle Mira Sí Y ya estaba yo En Ritmosón de conductora Y nunca se me olvida En una de las No sé si todavía estará ahí En internet Pero estaba yo En una fiesta de estas De Televisa Que hacían del 15 de septiembre Y yo dije ¡Ay qué buena onda! No puedo mencionarte La cantidad de estrellas Que me paraban para decirme ¡Tú eres la de Ladafón! ¡Ya es chica Ladafón! Pero yo salía Porque te aventabas tus pasos De derrumba Sí, se derrumba Pero yo ya salía En la televisión En Ritmosón En mi programa Que se llamaba Un cachito de Cuba Y todo Pero no me felicitaban Por eso Me felicitaban Por Ladafón La chica Ladafón Se arranca señora Ves Para que canten las damas A ver ¿Esto qué es? Hablando de Un son cubano Venga Es lo más bonito Venga, venga, venga También traemos La de Ladafón También Vamos a hacer esta Con todo y el vestuario ¿Eh buena? Eso, eso Vamos a hacer esta Que es Lágrimas Negras ¿No? Eso, Lágrimas Negras Lágrimas Negras Esa Raquel Llévame a tu sabor cubano Precioso, precioso Precioso Aunque tú Me has echado en el abandono Aunque ya Has muerto todas Mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en cono En vez de maldecirte con gusto en cono Y en mis sueños de colmo En mis sueños de colmo De bendiciones Sufro la inmensa fea de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro Y lloro Sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de mi partida Y lloro Sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida ¿Qué es eso? Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Mi mamá me dijo a mí Que bailara y que gozara Pero que no me metiera Pero que no me metiera En camisa de once balas Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Era ritmo de bohemia Era ritmo de bohemia Raquel Vigorra y Carlos Cuevas Están cantando esa noche Todos juntos en la bohemia Que bailara y que gozara Que bailara y que gozara Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Que tú me cueste morir Que tú me quieres dejar 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 Y yo no quiero sufrir contigo Me voy mi santa Aunque me cueste morir Ya tuve ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Bárbaros! Me gustó, me gustó Es el mezcalito de Vincia Mira cómo nos puso ¡Ea! Y lo que nos espera Venga Gracias Oye, tú eres de La Habana Sí, soy de La Habana Fíjate, soy de La Habana De un barrio fifí Pero tuve mucha suerte Porque en ese barrio Donde yo me crié en el Vedado En la esquina de mi casa La esquina, la esquina Bueno, vivíamos en un apartamento En la esquina Había un club que se llamaba Maxim Un club No era de muchachas Porque el nombre de Maxim Dices ¡Ay, cómo bailaban! Era un club de jazz Entonces Yo eran las 2, 3, 4 de la mañana Y recuerdo que me paraba En mi ventanita A escuchar Todos los que cantaban el feeling Los que cantaban jazz ¿Estaban por el Pico Blanco? ¿Por el San John? No, estaba un poquito más para abajo Porque está en el Vedado Pero en la parte más pegada Al malecón Por 10 y Tercera Ah, porque estaban las embajadas Ajá, 10 y Tercera Pero no sabes que Porque en mi familia Nadie realmente era Ni músico Ni músico No, la verdad no Entonces de ahí Era que oíamos las canciones Y luego de día A mi mamá y a mí Nos gustaba hacer Como duetos Y tú sabes Cantar un poco De esas canciones Que eran estas Que estamos cantando Que se oían en la noche En el club Claro De ahí oí un poco el sabor Porque en realidad Fíjate Mi generación Fue una generación Que no vivió La de los 50 O los 60 O la generación Que vivió en México Toda esa música cubana Que vino de Que vino a México A triunfar El Mambo Pérez Prado El Enaur Porque esas grandes artistas No me tocaron No, ya te tocó otra cosa Otra generación Pero bueno Gracias ahora Te inspiró Pero te inspiró A las redes Eso se trae en la sangre Yo creo que el sabor El son cubano Y esa forma tan especial De cantar Este Digo Qué bonito canta Sí Yo nunca te había escuchado Así en corto Pero qué hermoso Canta bien bonito Mi Raquel La forma de decir Es la diferencia Eso es que es intérprete Claro Puede ser Porque a lo mejor Me he escuchado Estas mujeres Que veía como Se van de ritmo Tienen su onda Las del feeling Elena Burke Elena Burke Elena Burke Bueno, desde Olga Quillot Elena Burke María Burke Mi Omarita Portuando Bueno Omarita Portuando Omarita Es una gloria A mí me encantó La última vez que yo la vi En el Auditorio Nacional Se había acabado ya el concierto Y todos se metían Y ella se quedó sola cantando Y la gente le daba el ritmo Con las palmas Y ella se quedó afuera Ya no había músicos No había músicos Cantó como cuatro canciones Solo con las palmas Con el aplauso de la gente Tuvieron que ir por ella Para sacarla del escenario Y yo creo que ese amor Y esa pasión Es lo que también Aquí mi Raquel Lo trae en la sala Yo creo que son unos Súper dotados La verdad Los músicos Y artistas De nuestra hermana República de Cuba Buena Vista Social Club Que fue todo un movimiento Bueno, lo de Buena Vista Buena Vista fue increíble Como decía el maestro Gualberto Castro Algo en el código genético Claro Que no se aprende Que no Sí, ya vienen con el chip Pues la forma de cantar De Pancho También es otra cosa Bueno, Pancho es una locura Y Gualberto Fíjate que increíble Estaba yo con el coque En un programa Que se llamaba Nuestra casa Y el maestro Y el maestro me venía A buscar Y me decía Chica Quiero que cante Una canción conmigo Canta una canción conmigo Y yo le decía Chica, pero como Yo voy a cantar contigo O si Gualberto Manita Vente a cantar Conmigo Ándale Ay, lo amaba yo Canta conmigo Fue una de las primeras personas Que creyó en mí Pero yo decía Como Está bien que Yo soy bien descarada Pues no estoy cantando Ahorita contigo Y con mi rojo Yo no Yo de vergüenza No tengo mucha Soy aventada Pero imagínate Que me vino a buscar El maestro A cantar conmigo Y yo le decía No, yo no voy Puedo Tenía mucho miedo De ir a cantar con él Y decía Me voy al estudio Y la riego Pues como Como le hago Entonces Él hizo un disco Invitó a Talina Fernández A Lolita Ayala Pedro Ferriz de Con De comunicadores Y me invitó a mí Y me dijo Te voy a dar la canción De ella Son las doce Y no llega Me acuerdo que En día de la presentación Venía la gente Y le decía Pedro Todos le decían No, Gualberto ¿Por qué no nos diste La canción de La Vigorra? Era la que yo quería cantar Y él les decía Es cubana, manito Es la que me queda ella ¿Me entiendes? Pero he tenido Mucha suerte Porque Pues imagínate Gente como Gualberto Que me ha dado La oportunidad De decir Este Oye, cántate una canción Conmigo Que son Gente de cuánta trayectoria Y una descarada Como yo Como yo digo Que llegué ayer Es otro que tiene Unas facultades ¿Verdad, Gualberto? Sí, increíble Todos lo admiramos Todos los que somos cantantes Sí Y todos también llevan Como un poquito de él Todos también También es de los que marco Cállate una de Gualberto ¿De Gualberto? Canta porque puro platicar Y no que quieres cantar Desquita el mezcal Hasta que vuelvas No saldrá Salud Salud Por el que platica Y no canta A ver, va Este, llorar por dentro Ah, llorar Oye, sí Llorar por dentro, maestro Qué linda Mejor, pero disculpa Algo sencillo Llorar por dentro Pues es que dijeron De Gualberto Nada es sencillo Bueno, es de Arturo Castro Es de Arturo Es de Arturo Pero los Castro La hicieron muy favorito Que llenaban Las Vegas Me han platicado Y los nietos Fueron los primeros mexicanos De presentarse en Las Vegas ¿Verdad? Con show Sí, cantaban en el Cesar's Palace En el bar del Cesar's Palace Cantaban Y diario tenían lleno Ustedes digan Sí, sí Durante mucho tiempo Es más Es muy breve parece Me contaba este Gualberto Que por ejemplo Él se compró Estando en Las Vegas Este Estuvo mucho tiempo Muchísimo tiempo Cantando ellos Yo llegaba a la casa De Gualberto O a la casa de Anita Se compró una casa En Las Vegas Pero casas En verdad bonitas Y este Lo malo es que a Gualberto Le fue mal en el amor Una vez que Se fue de gira Le salió una brava Una esposa Este Gringa Y cuando llegó Vacía la casa Y también de dinero De todo Colchón Tenía abajo del colchón Puros centenarios Oh, mani Me dejaron En la chivilla Pobrecito También hay mujeres conejas También Hay de todo En esta viñera El Señor Que debo hacer Para que tú sepas Que aún Te sigo amando ¿Qué debo hacer? Para que tú sepas Que jamás Yo te he olvidado Si ya no puedo Si ya no puedo Tenerte Si ya No puedo Besarte Si sé Si sé Debes saber Debes saber Que el final De nuestro amor Es fin De un sueño dorado Que debo Que debo hacer Que debo hacer Vida mía No hay solución No la encuentro Solo me queda Consuelo De llorar Por dentro Platica mucho Pero cuando canta Lo hace espectacular Gracias a los piratas Del bolero Con esta canción Participé en mi casa Con el coque Y perdí Por si les interesa Tú también concursaste Participé un lunes Gané el lunes Y el viernes Porque me acuerdo Que el señor Eran tres concursantes En la final Y el que ganó Era un cantante ranchero Que llevó a su hijo A bailar Entonces era por votos Y todos Estaban por él Bailando El lingo Se llevó el rating Claro Ya Luego así Oye Luego los concursos Pues sí A veces son medio injustos Tú ganaste un concurso Con Julio Preciado Sí El de cantando Porque todo el mundo Se peleó en ese concurso Ay Dios mío Se peleaban todos Y yo me acuerdo Que yo le decía Al coque No Le decía Tú vas a agarrar un primero Y yo le decía Como yo me cuela En el tercero El cuarto Ustedes no saben Cómo yo salía a cantar Yo no sé Cómo yo me paraba Ahí en la línea Yo temblaba tanto Y nada más veía Julio Preciado Que rezaba Que no se me fuera A olvidar la letra Porque ahí no te ponen Un pronter Entonces Yo No Tienes que cantar De memoria Pero además Las canciones No las cantas Completas Como tú A lo mejor Te las sabes El maestro Pepe Zavala Hacía un arreglo De minuto y medio Para televisión Entonces te movía La estrofa del lugar O el coro Entonces toda la semana Tú ensayabas Con un pianito Y tu soñador Y el sábado Había una orquesta De 40 músicos Para el que no tiene El callo Como dicen ustedes Del cantante Yo le decía Pepe Pepe Y se acababa la canción Y yo no entraba Y le decía No sé dónde entrar Entonces siempre me decía Pepe Tranquila Rudy Hazle un break A la vigorra Para que ella sepa Dónde entrar Entonces se fijan Todos mis arreglos De la orquestación Pero tenía que hacer Lo que era Para que yo pudiera entrar Entonces yo salí a cantar Con muchísimos nervios Entonces Y aparte me escogían Canciones pues difíciles Que son luego Las que el público Las dura Y en contra de ellos La gente se prende Yo me tiraba al piso Y yo dije Si a mí me van a dar El primer lugar Vámonos para el piso Bueno Pues resulta que salía Cantando la de Muchas de Lupita Te pareces Tanto a mí Y ya la estaba yo regando Que no puedes olvidarme Le cantaba Le cambiaba las letras Y todo Pero mira Cuando está para ti Pero eso le gusta a la gente La espontaneidad Cuando Mijo ya Que eso dice mi mamá Es que a mí me se acuerdan Los productores Los productores Eran muy changrones ¿Quiénes eran? Sí, los Galindo De veras Yo oía y los trataban Bien mal ¿Te regañaban también a ti? No, yo no participé nunca No me dejaron participar ¿Por qué? ¿Cómo? Mi disquera va allá Yo estaba en Warner No me dejó Pero yo veía Cómo trataban a la gente Porque estaba una amiga Una ex amiga tuya También Cantaba ahí ¿También tiene ex amigas? Sí Nos cuida No se sabe Saca la lista Venga Mira Tenemos ex amigas Ex amigos Ex maridos Ex empresas Eso Todo uno se peleaba Sí, era difícil El negocio El negocio De ese programa Era pelearse Bueno, es que venden ¿Ven? 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 Te sentenciaban Se ha de acordar al público Tú tenías que ir Toda la semana A decirle a la gente Llame ya Apóyanos mi sueño Entonces te desgastabas Toda la semana No, y aparte A pedir dinero Uy, con Julio Preciado Nos metimos en los carnavales Sí Y me dijo Viorra Mandé a hacer unas playeras ¿Cómo vamos a vender playeras? Y ahí nos tienes Vendiendo playeras Para el voto Wow O sea Sí, no, sí Era una cosa De veras terrible Pero era Era una presión Tal porque Pues eran grupos De Diferentes ¿No? De el artista muy famoso El soñador Y el artista que se paraba Frente a la línea de jueces Que era A veces era hasta humillante Era muy difícil Claro Oye Arroció a Marquez Sí No sé quién le dijo Que gritaba Le fue muy mal Yo vi eso Qué bárbaro Sí Y Bolivia Porque sabes que De momento Se hizo tan Se hizo tan famoso El programa Que ya no solamente Por ejemplo En mi caso Que he tenido más carrera Como conductora Estuvo muy bien Porque era Mostrarte de otra manera En una plataforma Pero otros artistas consagrados Como un coque Como una Rocío Banquer Pues no Es una falta de respeto Pero José José iba Ah, pero es cierto Era maestro Aunque era maestro Los jueces También les echaban Le pegaban a José A todos No, pero sabes Qué bárbaro ¿Te acuerdas el de los Yonix? Sí, sí Este, este Mi querido Samacona Samacona José Manuel Samacona Empezó a cantar Y no sé qué Y termina Y los jueces Mira, que no sé qué Que no sé cuánto ¿Cómo es posible? Sí, entonces Y él se enojó Y dijo Bueno, sí, mira Yo canto bien desafinado Y al aire lo dijo Pero yo Con un disco Que vende Que hice Vendí más Que todos ustedes Juntos Toma Pómalas Pero dijo Está bien Porque luego Se ponen a criticar A compañeros Exacto Qué bueno que les contesté Yo estoy de acuerdo con él Difícil Mira, yo me acuerdo Que luego hubo Primero fue el bailando Por un sueño Mucho éxito Luego entró el cantando Por un sueño Y era tanto el éxito Pero ya la fórmula Más desgastada Dijeron Bueno, ahora ¿Qué hacemos? Hicieron el cantando Y el bailando Que lo ganó Gloria Trevi Nunca se me olvida Gloria Trevi También cuando la vi Oye, era fuerte Porque una artista Ya tan consagrada Y te paras en la línea De jueces Tú no sabes hacer Segunda voz Quiero que hagas tal Y tenías que apechugar Bueno, yo creo que Los que entraban Sabían a los que entraban Que aparte ganaban Muchísima promoción Para trabajar Toda la República Mexicana Eso sí Trabajamos muchísimo Eso sí Y también Fíjate que en mi caso Me dio la oportunidad De poder convivir O conocer Pues artistas Como José José O Rocío Banque Gente que uno admira Un Gualberto Que también estaba En la competencia O sea, eran Eran artistas De talla internacional Que estaban Compartiendo con nosotros Con los soñados Aprendimos Así toda la gente Pudo ver otro talento tuyo Y ver que no solamente Eras conductora Sí, a mí me ayudó mucho Mucho Pero sí el programa Como bien dice Carlos Era rudo Pero era show Que vendiera más Que vendiera más Aportara más dinero Era el que ganaba ¿Cómo? Tú tenías que aportar dinero No, pero el público El público Las llamadas costaban Sí, había dos Tú tenías dos formas de ganar Una que era por el voto del jurado Y la otra que era el voto del público El voto del público Costaba Porque llamabas por teléfono Sí No, pero también por llamadas Se mezclaban las dos cosas Sí ¿Con qué canción ganaste? O sea, ¿cuál fue la última canción Que cantaste en el programa Con la que te dieron ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste? El primer lugar Apréndete la canción Entonces yo era la maestra Llevaba las hojas ¿Ya te la aprendiste, güey? Sí Tú ya sí Salíamos a cantar Yo la regaba sin parar Y él De pe a pase Sabía todas las canciones O sea Salía a defender Y mi maestro Que era Julio Preciado Que bueno, ya saben Como es de guapacho Así apapachador Y todo me decía Ay, pinche vigorra Tú no Ya nosotros ganamos Tú no te estreses Y yo le decía Es que me volvieron a sentenciar Y lloraba Y me decía Tú disfrútalo Párate a cantar A disfrutarlo Tú no chilles aquí Yo Antes decía Me van a sentenciar otra vez Él fue el único Que comprendió el concurso Él fue el que lo entendió Él lo entendió Dijo esto es un juego No lo sufrió Eso ¿Sabes que hacía? Eso es lo que tú decías Él Con su familia Con su esposa Con su hija Traía mariscadas Entonces Mientras yo lloraba Porque estábamos sentenciadas Decía Vamos ahorita A sacar marisco Olvídate de esto Ahorita Había una canción Con la que ganamos Ahorita que me preguntaba Rosy Que era de la mafia Deja a ver si me acuerdo Era la de Me estoy enamorando Y de ti Pero perdidamente De plataformas digitales Por cierto Tú la grabaste ¿Verdad? Sí Y bien bonito Yo te voy diciendo Pero eso Seguramente Sin problema Pero para ella Aquí cantamos Lo que se nos antoja cantar Hoy me siento tan solo Que me estará pasando Te necesito aquí No puestos No puedo estar sin verte Bien Siempre estoy llorando Es que esa parte No la canté Que me estará pasando Vamos, vamos de arriba Vamos de arriba Ok, de arriba De arriba Es que te digo Que el maestro Pepe Le cortaba Oye Raquel Aquí también vamos a tener Una línea de jueces Que nos va a decir Ahí está Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estuve preguntando Vamos ahí otra vez Ya la volviste a regar Pero de qué manera Me hundió Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí Venga No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Desesperadamente Yo que tanto decía Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Te estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero te amo cada día más ¡Ay, querido! ¡Qué bonita canción! Mira, nada más por esa canción Me dan ganas de prepararme De mis bebidas favoritas Que es auténtico corajillo ¡Ay, buenísimo! ¡Ay, buenísimo! ¡Lo tienes que probar! ¿Qué corajillo nos va a dar tomarnos eso? ¡Lo da mucho corajillo! Aquí ya están preparados Para que Roca, Raquel y Rosy ¿Quiénes vamos a preparar? Me han dicho que porque yo no tomo esto Lo que pasa es que luego no alcanza Y yo prefiero que mi invitada tome ¡Ay, ay! Aquí se va ya ¡No, aquí sobra! Claro que alcanza Claro que alcanza, compadre Pero mira Para que veas Qué maravilla de invento, Raquel ¿Quieres preparar uno con nosotros? Lo preparamos, sí Se abre Esto así más o menos Muy bonito Hoy te toca a ti Él dice las instrucciones Y ustedes las siguen Dentro de auténtico corajillo Vienen dos recipientes Uno con un shot de expreso De la más alta calidad de café Y un licor de hierbas Exclusivo de auténtico corajillo Cítricos y hierbas Exactamente Le ponemos hielo Ustedes primero, por favor Ayúdanme Yo sí Lo más importante es que lleve ¿Qué? Harto hielo Harto hielo Tiene que llevar harto hielo Corajillo Encina Corajillo Era el jingle de mi maestro Venga Corajillo Yo lo hice Corajillo 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 Ahora Ahora es muy importante Muchachos Que le pongamos el shot De expreso Así como lo está haciendo Raquel Mira nomás Ay ya me está dando sed De la mala Y le ponemos Completito El shot de licor Venga Lo están haciendo muy bien Creo que va a quedar muy bien Pero lo mejor de todo esto Eso nos dicen siempre Siempre Que va a quedar Sabocho Tú con ese sabor cubano que tienes Uy Le vas a liar tu espuma Lo tapas Ah tu espuma Y así Corajillo Lo shakas bien fuerte Y bien bonito Corajillo 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 Y ahora hay un cierre rápido Un cierre rápido Corajillo Corajillo Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó A ver a ver Chequen nada más Qué bonito es esto Si hace espuma Es porque le salió bien Si no salió espuma Es que no le agitaron bien Ah caray Raquel se quedó un trabajo Ah caray mi Rosy Se le desborda la espuma Veamos Soy una Ok Soy una especialista Vamos a ver Cómo le quedó a Raquel Si se puede Señor director Cómo le quedó a Raquel Si sale espuma Ah caray Ay Se dice salud Raquel Mi amor Salud Si es del que tomo Porque te voy a decir Que como tiene la medida exacta No hay nada que te pases de café Ni te pases de licor Ni que esté aguado Ni que esté muy De acuerdo Perfecto A ver si te gusta Ya eres Pante de auténtico Corajillo Corajillo Me encantas Corajillo Ven a mí Corajillo Entra en mí Oye Corajillo ¿Está vacunado? ¿Usted está vacunado? Oye Salud con Corajillo Salud 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 Corajillo Salud Ricardo Perdón que te lo diga Por el que menos Puma tenía No porque ya le tomé carnal Y eso que debías tener Tú mucha experiencia Corajillo Se te está pegando algo Ahora Rosy está bien buena onda Y tú traes ganas Bueno Bien buena onda Bien buena onda Cántate algo pero así Sabroso Rosy De esas Esas canciones rancheras Haznos llorar Haznos sufrir Venga Venga Para que vean que te dio Corajillo Me dio Corajillo Maestros Los Laureles Ah caray Venga Yo creo que los que están en casa Todas las señoras que me han hecho a favor de escribir Que les gusta la música de las reinas De las verdaderas reinas de la canción mexicana Como Lola Como Amalia Como toda esa época Que tristemente se ha quedado atrás En homenaje a Lola la Grande La única reina de la canción mexicana Oye Rosy Estas fotos Del maestro Gilberto Palma Calle Cállese ¿De dónde sacaste mi pack? Ay, 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 ay Quisieras Su Pac-Man Su Pac-Man Que rosa está la encendida Si piensas abandonarme Mejor quítame la vida Alza tus ojos a verme Si no estás comprometido Si no estás comprometido Mejor me retiraré Mejor me retiraré Maestro Maestro ¿Vas a cantar conmigo? Oye, oye La lata de algodón Que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredado con el tuyo Y oiganlo bien Y pongan atención Ahí les va la despedida Chao Chinito por tus querés Oiganlo bien Y apúntenle La bendición de los hombres Son las bonitas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles ¡Qué bárbará! Oye, maestraso, maestraso, qué bueno Maestro, y el cuetón que llabas No, no, bueno, pero cantas conmigo Y luego, luego dijo que sí ¿Sabes cómo decimos en Cuba cuando alguien nací? Decimos, Rosy no dejó pa' más nadie Pa' más nadie, pa' más nadie Te puede Rosy, más nadie va a querer sacar boleto Pero mira, yo venía con la intención De pedirle una canción a mi Rosy Pero no sé, Carlos, si se puede A ver, aquí se puede todo Yo quería pedirle que cantara la de la Llorona ¿Cómo le queda? Le queda tan bonito Es la que te digo que lloraba Y yo lloraba en el Lunario Dirían, pobre señora, la acaban de dejar Pero no vayas a llorar No vayas a llorar, por favor No, es que la canta Disfruten esto, esto es una joya La canta se hace uno de los primeros programas Que nos pasen la caja de Kleenex Porque seguro sí vamos a llorar Por favor, es que quiero decirle a mis maestros Para que no haya pierde Pero creo que ya tienen el tono, ¿verdad? Para que la gente no diga que por qué uno lee las canciones Quiero que sepan que por ejemplo Sol menor, por favor Luis Miguel, Alejandro Todos ellos cuando estás en el Auditor Nacional Tienen cinco pantallas con la letra corriendo Y es una bendición Sabes que yo ahora que salgo de show Bueno, cuando se ha podido con esto Hemos hecho más streaming Pero con la sonora dinamita Ya le encontré la solución Mi esposo me ayuda Y me pone una cantidad de Pronter delante de mí Y ya disfruto la canción Porque antes estaba tan preocupada Por la canción Que no le bailas, no le gozas No te metes con el público sudando De me van a sentenciar esta semana Entonces me dijo mi esposo Pero si con Pronter como en la tele Te quitas de bronca Entonces disfrutas la canción ¿No? Pero te esposo ahí desde el público Con una Con cartulinas Yo les voy a platicar Que nosotros cuando hicimos el Lunario Yo ya muy en diva Les dije No, a mí pónganme mi telepronter Y al final ya cuando hice las cuentas Dije, chingo No hubiera pedido el telepronter Exacto Me hubiera yo aprendido las canciones Pero si te relaja de verla Ya sabes Disfruté, gocé Y si me las sabía completitas Pero el tener aquí la letra de respaldo Relaja Pero aparte el nervio El nervio siempre traiciona Es horrible El nervio siempre te va a traicionar Yo no sé usted Yo salgo Pero que bueno Todos Y ya hasta que ya Ya que arrancas Y ya la tercera La cuarta Ya no te quieres bajar Exacto Yo sé que no me preguntaste compadre Pero yo metí las dos patas Las dos cumpliditas En el casting Justo antes de entrar a los finalistas de Latin American Idol Tenía que cantar una canción de Alex Subago No se las voy a cantar Chequenla en YouTube Se llama Por si no te vuelvo a ver Con tu servidor El peor desastre que he hecho en mi vida Y yo no sé cómo pasé Porque pasé Pero se me olvidó toda la canción de principio a fin Y no disfrutas el concurso Bueno, porque ahí no No, no está rompiendo la letra Estaban escuchando el talento del maestro El talento El talento para inventar estupideces Porque te juro por Dios Que fue una estupidez Pero mira, qué bueno es para inventar Ahorita te echaste el roboteo ese Que diga el pregón Es eso Tiene un encanto Está padre, sí La verdad Cántanos, sí, cántanos Les voy a cantar Y esta canción Es obviamente Que evoca la tierra de mi madre Lo que más amo Y lo que me tiene aquí Esto es La Llorona Oaxaca, mis amores Ya se me acabó Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Hermoso güipil Llevabas llorona Que la Virgen te creí Hermoso güipil Llevabas llorona Que la Virgen te creí De mi llorona 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 Llévame al río Ay, de mi llorona 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 llévame al río Tápame con tu reboso Ay, llorona llorona Porque me muero de frío Tápame con tu reboso Ay, llorona Porque me muero de frío ¿Estás llorando también tú, Madre? No, pero antes de que empezara a cantar ya estaba llorando Raquel Esta es una canción mexicana Que surgió en la época de la revolución, aunque pocos lo saben Una canción que se volvió el pregón de la necesidad del pueblo En medio de una revolución que azotaba a los pobres Para quienes no había tierra ni libertad Hoy por hoy sigue siendo el canto de aquellos que pedimos justicia Y esto es algo que yo canto cuando pido justicia Ay, de mi es el grito llorona De la perla mexicana Ay, de mi es el grito llorona De la perla mexicana Cada minuto se mueren mujeres Y el gobierno no hace nada Cada minuto se mueren mujeres Y el gobierno no hace nada Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame el río Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame el río Tápame con tu reboso, ay llorona Porque me muero de frío Tápame con tu reboso, ay llorona Porque me muero de frío Ni una, ni una menos Rosy Rosy Raquel, 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 Raquel ¡Qué bárbara! No, no, no Y aparte del mensaje tan importante Claro que sí Rosy Es tan cierto Que seguimos viviendo esto Hoy en día En donde a las mujeres Sigue pasando lo que ha pasado hace muchos años Y mucha gente no hace nada Ni una más Ni una más Ni una más, ni una menos Así es Pues bueno Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres ¿Qué haríamos los hombres y las mujeres? ¿Qué te parece, Raquel? Con todo, mi amor ¿Todos? Ya sabes que soy tu fan Apágalas, cabrón Vamos a ver, ¿sabes qué te ocurrí de Roberto Carlos después de esto? Vámonos ¿Ya fue de las canciones o no? Sí, compadre Será un placer Lo fui a ver a la Arena Ciudad de México A Roberto Carlos Yo también Y me dio el gusto de llevar a mis tíos cubanos Que estaban aquí de visita No, no dábamos crédito Porque en Cuba fue un Bueno, en toda Latinoamérica En toda Latinoamérica Pero en Cuba no Aquí tienen muchos cantantes Pero en Cuba cuando llegaba José José o llegaba Roberto Carlos Ponías el cassette por la A y por el lado B Todo el día Es que Roberto Carlos Marcó una diferencia En cuanto a cantar Y en cuanto a composición Y aparte componía O sea, sus canciones que estaban en portugués La traducción O sea, cuando las escribí en español Era como si hubieran estado en español Como si las hubiera escrito pensando en el español Y ahora le han grabado mucha gente joven, ¿verdad? De nueva generación No, por cierto, ya está en plataformas La versión de Cama y Mesa Y está espectacular Gracias, porque me costó tres meses de que saliera Ay, Cama y Mesa Esa está en el popurrío, ¿no? Sí, también Venga, venga Vamos a cantar Te tiene uno que recordar Porque si no, no te lanzas al triunfo Es que tú me estás promoviendo Tú me estás promoviendo Voy a ser tu manager ahora Mira, ya me puse el pantalón así Para que se vean El rey del bolero, Carlos Cuevas Canta así ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? Y porque no pido nunca Nada cambió para mí Porque me quedo callado Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas Cuando tú finges dormir Pero si quieres Yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la zona Más triste de mis lamentos Yo te propongo Que nos amemos Que bella canción, compadre Nos entreguemos Ya sabes En el momento Que el tiempo afuera No corra más Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Brindarte a ti mi paz Yo te propongo De madrugada De madrugada Si estás cansada Darte mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer 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 Yo pensé Yo pensé Que con tanta experiencia Conocía Conocía Todo Y contigo Aprendí Que al amor No le importa Quién sabe más Y que el tiempo Y que el tiempo A nosotros No existe Por todo Lo que veo En ti No te apartes De mi No, 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 no Venga, venga Todo amor Que yo espere De la vida Lo he encontrado Solo en ti Y resulta Que tú No estás Aquí Esos aires De quien No sabe nada Me ha sabido Hacer feliz No te apartes De mi Oh, no, no No te apartes De mi Oh, no, no ¡Venga! ¡Alegría, maestro! ¡Alegría! ¡Alegría, maestro! ¡Alegría! Una vez Quiero ser tu canción Desde el principio a fin Quiero rozarme En tus labios Y ser tu carmín Ser el cabón Que te suavice El baño Que te va La toalla Que deslizas Por tu piel mojada Yo quiero ser Tu almohada Tu edredón de sed Besarte Mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser El sol Que entra Y va sobre tu cama Despertarte Poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar En el más suave Toque de tus dedos Estar En lo más íntimo De tus secretos Quiero ser La cosa buena Liberada O prohibida Ser todo En tu vida ¡Alegría, maestro! Todo hombre Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor de este amor Lo que come 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 Lo que bebe Que dale que recibe Pero el hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida, su comida, bebida, la justa medida Pero el hombre que sabe querer se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida, su bebida, bebida, la justa medida Pero el hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor, lo que come, que bebe, que da y que recibe Ya casi que nos toca la vacuna, porque ¿de cuándo era esto? Esta canción, yo creo que es de los años finales de los 70, principios de los 80 Si no me equivoco Era yo niña, me acuerdo preguntarle a mi mamá, ¿qué es cóncavo y convexo? La metí en un brazo ¿Qué te contestó? Así se decían bonitas las cosas Pero ¿qué poeta era Roberto Carlos para esa canción de cóncavo y convexo? Pero aparte él escribió todas sus canciones, él era autor de su canción Y el gato que está, triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas siempre sabrás que tú y miras Porque mis ojos, una lágrima ¡Qué buena canción! No, la amada amante Cuando estoy aquí, yo vivo ese gran momento Échate esa, échate esa Oigan, estamos improvisando canciones, cantando así como que muy a gusto Y yo quiero poner, te quiero poner, no sé si incómoda, pero quiero que improvises con un jueguito que tengo preparado ¡Ay, caray! Sí, o sea, es que dice que no se saben muchas letras, no lo digo en mala onda, pero que no se saben muchas letras Pero aquí venimos a pasarla rico, improvisar Y tengo un jueguito Si es de fiar Mira Raquel El sobrino El sobrino El sobrino No, pero pues de qué parte, de la familia De los buenos O de los buenos Que les hagan pruebas Que les hagan pruebas De los buenos ¡Ay, Dios mío! Saludos, maestro ¡Ay, Dios mío! Mira, está muy sencillo el jueguito A ver Salud, salud Vamos a jugar al cóncavo Si tú nos permites, Roca Dice el director que vamos a hacer una ronda Y luego le vamos a hacer pasar por el peor juego de todos ¿Cómo? Espérate, pero no le contemos Porque si no, 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 no Primero explícale esto Una ronda y luego Si te vamos a poner a temblar Pero no te voy a decir más Venga Una ronda de este jueguito En donde uno de los dados tenemos a un cantante Y en el otro lado tenemos un... ¿Qué? ¿Cómo se dice este? Un rimo Ah, un género, un género Un género, un ritmo Un género Entonces depende de lo que toque Pues a improvisar ¿Estás lista? Está bien Equipo uno Equipo dos Pues ya estoy aquí Sí, tromparemos Y Ricardo ¿De qué lado vas a estar? Yo del que me convenga ¡Ay! Es el jurado ¿Tirado? Yo estoy jurado Si ustedes me... Si ustedes me... Ustedes dos y ellos dos Y yo soy el tirada dos Es el jurado de... Es que tiene mano negra Pero bueno, venga Pues sí estoy negrito, pero... Va Venmelo, Artisa Primero la invitada La invitada oficiando Vamos a ver qué artista va a salir Artista Artista Francisco Césped Francisco Césped De Cuba No te puedo haber tocado mejor Oye, que venía, que venía No, ya vino Ya vino, ya vino No, 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 pero que venía ahorita por ahí Ah, sí Lo que pasa es que luego no se sabe estacionar A lo mejor le pusieron la araña Ah, pues que pasen una araña Por eso pasa un video Que pasen desgraciados Sí, que pasen Es más, con ustedes Aquí está Francisco Césped Pero no la música Ará, ará, ará Vamos a hacer esa, si quieres Pero vino su hermana Francisco Césped Con el ritmo de Cumbia ¿Están listas? Va, va, va Esa, esa, esa Remolino, remolino Tú búscala aquí, hay tiempo, no pasa nada Mira, creo que esa no es DL, esa de Amaury Pero la canta de Pancho ¿Está? Espérate, espérate Vamos a unjar la letra primero Que se nos baja el rating Espérate Es como una... Yo te sigo en mi rocia Y te da cuenta que es como una maldición Este tiempo sin tu amor ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Epa, 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 epa Ahí está Y como sangre a la herida Y se me acaba la vida Ya, 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 ya No, no, no No la aguanto Eso Vamos a bailar la cumbia Como agua de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Para arriba Y que me consumo Ya me perdí Cuando te sueño La mañana junto a ti Son como un cielo inmenso Tu amor Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que va bajo el viento ¿Y qué dice? Si te vas a machar ¡Qué cosa, mi Roque! Llévate antes mi cuerpo ¡Venga! ¡No me he hecho algo! Y se logró Se logró Esto solo se vive En arriba de Bohemia La neta sí, ¿eh? Venga, Rosy Mira, si va Carlos Yo quiero tirarle Para ponerle rap Yo también Si muero Porque haga rap El rey del bolero Tu amor es el perfume Que trajo el viento Tu amor es quien sabe qué cosa Sí El rey del bolero Que cante rap Bueno, te vamos a poner entonces A ti un rap, compadre No, no, pero tírale No, 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 maestro Al hacer va a ser Le toca a los nuevos Pimpinela Oye, ¿cómo eres Rodón, Manu? Shakira Shakira Pero busca una canción Porque luego se nos va La que quieras La que quieras La bicicleta La bicicleta ¡Rap! ¡Salió! No, no voy a poner Bueno, que se repita Porque el rap Se lo vamos a dejar A Carlos Cuevas No, 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 no Aquí la invitada Manda Niño, yo te voy a poner Unas cadenas de oro Te van a ver muy bien Haciendo eso Un tiente de oro El color ya lo tengo Y a cobrar Ya rapero Y a cobrar A cobrar ¿Qué canciones? Waka, waka Yeah, yeah No, si no la bicicleta Me pone la bicicleta Are you looking for a girl like me? A ver, ¿en qué género? ¿en qué género? Shakira, pues ya cayó rap Cayó rap Pero no que el rap Pasé para mi tío Bueno, vamos a hacer Una más dosa La bicicleta Cumbia No, ya Cumbia salió Oh, que la canción Entonces salió en ranchero Salió en ranchero Uy, no Venga, venga Ay, cómo son De veras Una de pies descalzos Pero espérense Nomás que me acuerde ¿Qué canciones? La bicicleta ¿No? Pero en ranchera A ver, maestro ¿Te has saltado? ¿Te reíste, ves? Shakira Shakira, Shakira Shakira, Shakira Necesito una razón Gracias, maestro Y es difícil ver Pero el ranchero Pero el ranchero Que no existe una más Que este amor Regional Soy regional Sobra tanto Dentro de ese corazón Y en pesar de que dices Que el tiempo Todavía me queda El rencor Ya aprendí a quitarle Al tiempo Los segundos Tú me hiciste En cielo más profundo Junto a ti Fue que inventé Más de canciones Ey, ra, 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 ra Querido público No me tomen nada mal esto Pero como Raquel Vigorra Es la invitada Y ella manda Oh, que la canción Ella pidió algo Ah, ¿quién es ti? Señor director A menos de que usted ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo trajo? Le pidió que el maestro Carlos Cuevas Echar un rap Maestro, canta algo Tú lo trajiste Pero te la voy a poner fácil Compadre Con un bolero que te sepas Ay, sí Ya me la pusiste dura Otra vez Es más, mira Para que tenga Para que tenga Un poquito de Cuba Ajá La de Somos Novia Pero en rap Órale ¿Cómo ve? A ver, pero cómo va Tú empiezas Como ritmo de reggaetón Para hacerte la fácil Tú ¿Cómo dice la letra? Pobre Armando Manzanero Donde quiera que sea Somos novios Y los dos sentimos amor profundo ¿Y después qué dice? De profundo, bien profundo Ajá Profundo, te dije que profundo Somos novios Los dos sentimos amor profundo Profundo, profundo, profundo Cada día mantendremos Un cariño limpio Puro, bien puro, puro, puro Puro, 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 puro Oye, esa gente Son millonarios Y eso es lo que dice Dame la letra Dame la letra Nos amamos Nos besamos Como novios Nos amamos Y hasta a veces Sin motivo Y sin razón Nos enojamos Tenemos un cariño Listo y puro Como todos Procuramos un momento Más oscuro Para amarnos Para darnos el más dulce De los verdes Recordarle que color Son los cerezos Sin hacernos Comenzamos Somos novios Me voy Oigan En el ritmo de bohemia En ningún lado más Se fijaron como hace rap Pero como yucateco Agarra el ritmo Como en cualquier momento Y somos novios Somos novios Bomba Ándale Bueno Vente para acá Melindroso Que fuiste a sacar Que fuiste a traer Órale Están listas Oye compadre Te felicito Los toques Cuba Cuba México Porque los toques Son mexicanos Toques Para 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 Cha 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 Para 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 Sube, sube Dígate, vamos a cantar una cumbia, eh No te sueltes Ella no fue cumbia Espérate, espérate Ay, pues entienda bronco Venga, eh Sentí que me iba A ver Venle dando así despacito a mi Rosy Para 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 Los brazos Sube, sube Para 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 Que fuiste Unigrato con mi pobre corazón Dígate en la mano de Rosy, papá Pero el negro de tus lindos ojos negros Va solita, solita Alumbraron el camino de otro amor Vida que te adoraba lentamente Hasta rico siento, pero que rico A tu lado como nunca me sentí Venga, venga, no se suelten Aguanten, aguanten Aguanten Cante Y un beso de tu boca Yo no me dios Amor de mis amores Aburrío Que hiciste Venga, venga, venga Quiero soltar Sin poderte la olvidar Ah, venga, venga Ah, ya, bravo Oye ¿Cómo tienes el dedo así? Oiga, mira Se le quedó el dedo así Oiga, mira ¿Sabes qué? Que yo creo que esto es conductor también No sabes lo que dicen Hasta acá sentí ¿Qué sentiste? ¿Hasta dónde? No, por allá Hasta por allá Hasta el dedo gordo Oye, pero ¿Esto lo hacen cada jueves? Sí No Es un deporte Pero fíjate que el corazón Lo tenemos ya bien sano Porque son como Como que nos reviven Sí, como que te reviven Oye, pero yo nunca lo había jugado así Con varias manos Está muy cañón Cañón, se siente igual ¿Te gustó? Sí Te asustó, pero te gustó Me asusta, pero me gusta Está bueno, está bueno A ver, después de esto Para compensarnos Hay que comer ¿Qué nos vas a traer, Roca? ¿Traiste un invitado? Claro que sí Nuestro mismísimo manjar Coyoacán Manjar Coyoacán Que siempre nos tiene Unos patillos Ahí viene Lore, Lore, Lore Ahí viene Lore Con nuevo look Con nuevo look Ahí viene Lore Con sabrosura, mamá Ahí viene Lore Hola Hola Bienvenida de nuevo Gracias por invitarme nuevamente Siempre Mucho gusto de venir con usted Guadalajara Ustedes son parientes De todo esto Fíjate Claro Ese sazón Tenía que ser un sazón Sí de una chef Pero de una mexicana Cocinera Que cocina Con amor y tradición Hoy cocinaron Para ti, Rosy Cuéntanos Por favor ¿Qué tienes para nosotros? Hoy chicos Les traemos unas cazuelitas Con setas de cacahuate Con cacahuate tostado Es vegano Es vegano Es vegano Vegano Otro platillo Nuevo Para la gente que come Y luego les voy a invitar A los menganos Sí, claro A ver Yo sí quiero Yo sí quiero ¿Quieren piratas? A ver ¿Qué tal Raquel? ¿Te gusta? Esto está Delicioso Les voy a confesar Que yo ya había metido Mano ahí en la cocina Yo las había probado Mientras comemos Por eso voy a comerme Tres más Dinos dónde está ubicado Manjar Coyoacán Claro que sí, Rosy Estamos en Avenida México 215 En Colonia del Carmen Coyoacán Enfrente de los viveros De Coyoacán Tienes que ir, ¿eh? Así es Tenemos una terracita Y nuestros horarios son De viernes a domingo De ocho y media A seis de la tarde Tienen un menú delicioso Además también Platillos veganos Vayan de verdad Que va para allá Diciendo que viene De parte del programa ¿Qué les das? Dinos, Lore Claro que sí, Rosy Tenemos un descuento Haciendo mención Que vieron el programa O sea que no Se olviden de mencionar A ritmo de huevo Con mucho cariño Claro que sí Aparte van a comer delicioso Los van a entender muy bien Y aparte no es mejor plan Para ir cualquier día Vayan a Manjar Coyoacán Gracias, Lore Está delicioso Manjar Coyoacán Frente a los viveros Vayan a comer delicioso Gracias, Lore Chula Está muy rico Sí, está delicioso Guadalajara, Guadalajara Dos horas ¿Qué te parece? ¿Qué quieres cantar, compadre? ¿Qué quieres cantar, Raquel? Oigan Chifla, chifla Chifla Por favor Nunca me hicieron en la escuela Cuando en un salón No podían comer Y un güey se metía así Comidas escondidas de la maestra Y siempre estaba el compañerito Ojete y gacho Que A ver Chifla Carlitos Y el güey que chiflaba Le aventaba todas las pinches Todas las moronas A la maestra ¿A qué escuela ibas? ¿Qué malhoras compañeros? Eran compañeros malosos Eran compañeros malosos Yo fui a escuelas De gobierno No teníamos ni para el sándwich Entonces no podíamos hacer eso Gracias No podíamos desperdiciar Bueno No, la víctima Bueno Bueno Te recuerdo que yo vengo de Cuba Eso No, pero es cierto Es que en la escala del gobierno Había unos chavos de veras Desgraciadamente Pero en todas las escuelas ¿Te peleabas mucho? Sí, mucho Muchísimo Pero fíjate Este Pues uno Trataba de convidar a otros cuates Que no llevan Porque es horrible eso Ver que estás comiendo Y otro cuate que no tenía Eso es lo más espantoso que hay Yo fíjate que vine a conocer El lunch aquí ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿En serio? Sí, porque no Allá no se acostumban No Te daban a la hora de la merienda Te daban un refresco Y una O una tortita O un Pero no tortita como las de aquí Eso que la torta cubana Es un invento de aquí ¿Ah, sí? Es mexicano Júramelo Júramelo De que la torta cubana Es puro Puro el deseo oculto Yo pienso que a lo mejor En los 50, 60 Que venían las bailarinas Piernonas de Cuba Bailando Mambo Con Pérez Prado Dijeron Métele pierna A la torta No, nada más pierna No perdemos oportunidad No, de veras Tiene un sentido Tiene un sentido Aparte de lo que tú dices Que suena tan bonito Y tan sensual Yo creo En realidad La torta cubana Es que dicen Que los cubanos Sienten Que todo lo saben Que todo lo pueden Que todo lo aprenden No, esos son los argentinos Dicen, no, espera Eso sí Eso sí Yo estoy de acuerdo Con Raquel Pero entonces crean Esta receta Porque dicen Tiene jamón Tiene pierna Tiene tocino Tiene todo Y a huevo Saben ¿Por qué no tiene huevo? ¿Y por qué no tiene huevo? Las tortas cubanas Llevan huevo Ah, perdón Yo por eso decía Tiene todo Tiene todo Son de un vuelo así Son las que son así Que tienen hasta Bueno, ahora ya Huevo en torta Filete Quesillo, chorizo Pierna Quesillo Todo le echan Pero sí yo vine a conocer La torta cubana Pero me quedo con tu versión De que es por la pierna La pechuga Yo pienso que las piernonas Las piernudas que venían Pero te digo que en Cuba De merienda te daban O un refresco Y una tortita Pero como le llaman Tortita de morón Que es como una galletita O un mazarril O sea, como un pastelito seco Mazapán Pero no la familia Sino la escuela La escuela te la da Y la escuela también ¿Venían todo el día a la escuela? No, si dan Sí, pasan mucho tiempo en la escuela Sí, pasaban Ellos pasaban como 30 horas en la escuela 30 horas de los 24 horas Fácil unas que 8 horas Así lo decía yo a mi mamá Cuando me vi a casa el novio Se le estaba estudiando Se le estaba estudiando Hay que hacer que nos cante Raquel Algo Sí, sí, sí ¿Qué hacemos de Cuba? ¿Cuál de Cuba? Lo que quieras Una que de Cuba Que tú te sepas Porque ya estoy tomada Ah Pues salud ¿Sabes cuál es este? Tomada de la mano Son los toques Son los toques Ay Dios mío Son los toques Salud Ah, guantanamera Ah, sí, cómo no Aguanta la güera Aguanta la güera Aguanta la güera ¿Cómo son los mexicanos de Ingeniosos? Hasta para eso, ¿no? Aguanta la güera Aguanta la güera Es que son únicos Vea ¿Pero qué tono estará para ellos? Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira ¿Pero más suena a dos tonos? O tres, para ellas, ¿no? Para que la calle, Raquel Venga Venga Venga, Raquel Pero muéstranos cómo se baila esto en Cuba ¿Cómo se baila esto? ¿Cuida esta tomana? Venga, ¿cómo se baila? Gajira la güera Aguanta la güera Ah A ver, compadre Vámonos Sacude lo que tiene arena Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los sobres de mi tierra, quiero mi charla, con los pobres de la tierra, quiero mi su, mi suerte ya, con los pobres de la tierra, con los pobres de paz y paz. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, 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 Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, antes de morir yo quiero cantar los besos de mi alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Vamos a cantar las damas, vamos a cantar las damas. Amigos, por favor, no se desconecten, esto es a ritmo de bohemia. Completamente aquí con su sabor, desde la sala de la casa. Antes, oigan, ¿ya? ¿Vamos a cantar? Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir yo quiero echar mis besos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro, no, a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro, no, a morir como un traidor. Que yo soy bueno, y como bueno, moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Ay, con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. En el arroyo de la sierra, me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guajira, 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 Guajira. ¡Ahhh! 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 ¿Cómo la estás pasando, Raquel? ¿Cómo la estás pasando? Rico, rico, rico. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Ya nos vamos a ir. ¡Ay, no! ¡Vámonos a bailar todos! ¡Saludos a Mario Pintor! ¡Ahhh! 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 Que te vas de mi. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Por querer conocer otra forma de amar, hoy me vas a dejar. Es que si se hace así. ¡Digamos adiós! Dice. ¡Adiós! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Que te vaya bien. ¡Ahhh! Que te vaya bien. Que te vaya bien. ¡Ahhh! Que te sepan amar. ¡Ahhh! Y que vayas con Dios. Fue mi culpa, mi culpa, mi culpa por haberte amado tanto Cuando voy a entender que en la vida entra hay más amor, más llanto A nadie quise tanto como a ti ¿A quién? A nadie ¡Eh! ¡Chachachá dice! Por nadie me entregue sin condición ¿Por quién? Por nadie ¡Tenga! Y yo que te entregué mi corazón Hoy me dices adiós ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Adiós! Que te vaya bien Si un día quieres volver Sabes dónde estaré Y si no ya me fui ¡Chachachá! ¡Chachachá por aquí! ¡Chachachá por allá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con la dafón! ¡Con la dafón! ¡Eso! Y en la bala 10 ya lo conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito, que parece un manequín Todos lo conocen por Panchito, porque baila... Yo les canto y ustedes bailen, venga ¡Eh, la boa! ¡Eh! ¡Eh, la boa! ¡Eh, la boa! ¡Eh, la boa! Y mi corazón es para ti 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 ¡Alemaid! Para mí, para mí, para allá con la boa ¡Eh, la boa! ¡Alemaid, cabello! Y ese nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que suave, que suave Y ese nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que suave, que suave ¡Eh, la boa! ¡Eh, la boa! ¡Eh, la boa! ¡Eh, la boa! Y a nombre de Ricardo, caballero De la chulísima Rosy Aralbo De mi querido Roca Cuevas De los piratas de los piratas del bolero De Ergo Fins Les pedimos a una reina cobana Gracias por haberme invitado Quiero aprovechar para decirte gracias a ti Porque con ese amor que tú nos cantas a los enamorados Seguirá siendo por siempre el rey del bolero ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Rajaliborra! ¡Alemaid! No se olviden, amigos, que estamos en el ritmo de Bohemia Hoy tuvimos la presencia de Raquel Vigorra Siempre estamos cantando, siempre estamos jugando Haciendo Bohemia Y el rey del bolero está con nosotros ¡Carlos Cuevas! ¡Alemaid! No lo olviden, tenemos una cita todos los jueves ¡Nueve de la noche! ¡Claro que sí! Aquí ven las campanitas Aritmo de Bohemia Un programa hecho con el corazón Ese nuevo ritmo Ya todos lo saben Y los locutores Lo saben, lo saben Todos los re Lo saben, lo saben Los americanistas Lo saben, lo saben Raquel Vigorra Lo saben, lo saben Rosarango y Roca Cuevas Lo saben, lo saben Ergo Ergo Films Lo saben, lo saben Los piratas del bolero Lo saben, lo saben Y Ricardo Caballero Lo saben, lo saben Autónico Corajillo Lo saben, lo saben Y Dulce Demencia Lo saben, lo saben Y a ritmo de Bohemia Lo saben, lo saben ¡Buenas noches! ¡Alemaid! ¡Hasta la próxima! ¡Pase la voz! Estas fiestas solo pasan en el ritmo de Bohemia Solo aquí, Rosy Solo aquí ¡Buenas noches! ¡A ritmo de Bohemia! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Chequen la selfie! ¡Chequen! ¡Venga! ¡Buenas noches! CC por Antarctica Films Argentina